¡Gracias! A la piscina del paro. A la piscina del paro a ver si me colocaba. Y más de una muchacha Irene se llamaba Irene. Sería la dueña de aquello. Porque mi que su nombre estaba puesto. ¡Gracias! ¡Gracias! De la fachada. Busquenme un trabajito. Me dijo Irene que quedaba puesto de camarero. Yo que no acepto propina. Irene, te soy sincero. Entonces, me dijo. A usted le vendría muy bien trabajar en cama. Un trabajo en la cama que maravilla. Pero que corte la cama era un pueblo de Sevilla. Le podemos dar pulsillos de tomero. Eso está bien porque ganaría mucho dinero. No me da miedo el toro. Me da más miedo. Tiene que darle la vuelta al ruedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!